¡Suscríbete al canal! Para conocer lo que está pasando desde muy temprano en el país y en el mundo, el mejor de los martes a todos ustedes. Comenzamos una vez más conociendo nuestros titulares. Aquellos privados de libertad donde su condición sea realmente crítica serán también trasladados previo a la evaluación que haga el médico sobre el caso. Autoridades del Ministerio de Gobernación dan a conocer el nuevo plan de seguridad en el Hospital San Juan de Dios. De momento no puedo yo indicar alguna cuestión de no permitir traslados, toda vez de que de no permitirse también debe garantizarse la integridad física y la salud también. El presidente de la Corte Suprema de Justicia da a conocer su postura sobre el traslado de reos a hospitales y él lo dice bien claro. No podemos dejar de trasladarlos si no hay un centro de atención en los centros de rehabilitación y las cárceles del país. Hoy pareciera una venganza jarocha en la cual el señor Mario Taracena busca totalmente dejar fuera al señor. Y diputados votan y deciden mantener al congresista Luis Rabén Sucurul así votando en contra de la respuesta y la propuesta más bien dicho de Mario Taracena. Autoridades de ambiente crean plantas de tratamiento para recuperarse de la contaminación del río Motagua que ya causa disputas legales entre Guatemala y Honduras. La Conred reporta miles de afectados por las torrenciales lluvias que afectan al país. Esta mañana no es la excepción, ya hay alerta y hay familias que este instante están siendo evacuadas de sus hogares. A nivel internacional, la candidata demócrata Hillary Clinton suspende actos de campaña en California debido a quebrantos de salud. Y opositores del candidato republicano Donald Trump manifiestan frente al nuevo hotel de lujo del empresario en Washington, D.C. Aparte tenemos información deportiva que compartir con ustedes aquí en Guatemala. Comunicaciones se queda sin el delantero argentino. ¿Qué significa esto para el equipo? Nosotros hablamos más adelante de estos detalles. Pero también a nivel internacional, el fútbol cobra relevancia. La Champions hoy inicia con su pase de grupos. También en los espectáculos hablamos de una nueva película. Continúa la saga de esta serie que ha captado a mujeres y hombres por igual. Y es que lanza el avance de póster oficial de la película 50 sombras más oscuras. Es lo que tenemos para compartir con ustedes esta mañana. Más adelante los detalles de estas y otras noticias. Salimos rápidamente a las calles con nuestro compañero Alberto Cardona que desde muy temprano se encuentra monitoreando. Uno, la situación de las lluvias y cómo están poniendo en riesgo desde temprano a cientos de familias guatemaltecas. Vamos con él para que nos dé los detalles. Buenos días, Alberto. Gracias, compañeros. Nuevamente, muy buenos días. Tenemos importante información para usted, amigo piloto, que circula por distintas áreas de la ciudad capital, ya que se está reportando congestionamiento vehicular, principalmente por una serie de accidentes de tránsito que se han registrado por las copiosas lluvias que están afectando parte del territorio nacional. El reporte que manejan las autoridades municipales da cuenta que en el sector específicamente de Boca del Monte, kilómetro 10.5, se ha registrado una colisión entre un vehículo particular y un bus del servicio urbano. Acá han sido trasladadas dos personas hacia centros asistenciales. En el sector de la Calzada San Juan también se registra congestionamiento vehicular porque se ha registrado también una leve colisión, por lo que recomendamos tomar las debidas precauciones y también que maneje con cuidado porque el asfalto está muy mojado debido a las lluvias que han afectado el territorio nacional. También las autoridades de los cuerpos de socorro se encuentran en alerta para prevenir cualquier desastre natural, principalmente en algún tipo de asentamientos, principalmente los que se ubican en la zona 6. Con las imágenes de mi compañero en cámara, Edgar Calanche, yo regreso con ustedes, compañeros, nuevamente, muy buenos días. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto, por esta información y precisamente vamos a seguir abarcando el tema que mencionaba Alberto. El accidente en Villaganales 10.5 es el kilómetro donde desde esta mañana se reporta un fuerte incidente. Vamos con Dalia Santos, vocera del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional, para que nos cuente precisamente cómo se está comportando ya entonces el tránsito alrededor de esta área y cómo los conductores se verán afectados. Dalia, muy buenos días. Comenzamos con un día lluvioso, ¿no? Así es, muy buenos días. Gusto saludarle a todos los televidentes de Guatevisión. Y como han mencionado, María René, iniciamos con condiciones climatológicas que complican también el tránsito vehicular, que si no se extreman las medidas de precaución podrían ser un factor para poder provocar hechos de tránsito. Y como han mencionado, lamentablemente ya se provoca el primer incidente vial. Se registra a altura del kilómetro 10.5 de la avenida Incapié es exactamente a escasos metros del ingreso de la colonia Santa Fe, en la zona 13. Se sabe que un vehículo liviano circulaba hacia la ciudad capital y al momento de abordar una curva, este se sale del carril y choca de frente con un vehículo de transporte colectivo. En este lugar se registró este fuerte incidente, llegan las unidades de emergencia y confirman que hay cuatro estudiantes gravemente heridos. Incluso en las imágenes que dará a conocer Guatevisión se podrá observar la magnitud de este incidente vial. Se ve que el vehículo no tiene ni siquiera uno de los neumáticos del fuerte impacto y esto complica también la labor que realiza la PMT porque ha sido complicado retirarlo solamente con recurso humano. El vehículo definitivamente tendrá que ser retirado con una grúa y esto ha sido coordinado, pero definitivamente por la cantidad de tránsito que ya hay en el lugar, la grúa no ha podido llegar y esto hace que la PMT haya informado de manera oficial que no se habilitarán carriles reversibles. Eso significa que Boca del Monte tendrá severas complicaciones en el tránsito vehicular. Ya se ha iniciado a dar a conocer algunas vías alternas para que las personas que residen en Viacanales, Boca del Monte, áreas de Villahermosa, San Miguel Petapa puedan utilizarlas. Entre las vías alternas podemos mencionar la aldea Aldurazno que está ubicada en Viacanales para poder ascender al kilómetro 25 de carretera El Salvador. También podrían utilizar el acceso del bucarbacial mezquital, llegar al Aguilar Batres, posteriormente al Trébol, esto sobre el Puente de la Prosperidad y Boulevard El Frutal. Otra vía alterna podría ser el sector de Ciudad Real, aunque sabemos que estas vías alternas en cuestión de minutos podrían estar totalmente colapsadas, derivado de la gran cantidad de vehículos que se está movilizando este día en distintos puntos de la Ciudad Capital. Hasta el momento hemos tenido información de la PMT de Viacanales que se espera que el tránsito pueda quedar ya fluyendo de manera regular a eso de las 9.30 de la mañana, donde ya se retire totalmente los vehículos involucrados en el incidente y que el tránsito pueda ser regulado y ordenado hacia la Ciudad Capital. Incluso algunos usuarios mencionaron que en el sector de Viermosa el tránsito está totalmente detenido, tienen más de una hora de no movilizarse, incluso apagaron sus vehículos y están en espera de la reacción de las autoridades en ese sector. Así que si usted va a salir de casa y utiliza el sector de Boca del Monte, Avenida Incapié, busque una vía alterna, no hay paso en ese sector, un carril habilitado en la Ciudad Capital no tienen la capacidad para recibir la gran cantidad de tránsito que está acumulado en este momento, que ya son 13 kilómetros de tráfico acumulado hacia la Ciudad Capital. Es un panorama bastante complicado, no sé si tienes alguna pregunta al respecto. Este panorama, perdona que te interrumpa, pero mencionas 13 kilómetros de ya de fila para ingresar a la capital, seguramente va a ser una mañana muy lenta para los guatemaltecos. Un reporte muy completo, Dalia, gracias por habernos informado de lo que está ocurriendo, porque ciertamente lo que mencionas, y hay que advertirlo, paciencia. Es más, Dalia, yo no sé si tú consideras, pero las personas que pudiesen esperar en casa y no salir a esta hora, quizá les convendría más. Definitivamente, ahí sí que un llamado también a la conciencia de los empresarios, ¿verdad? Que en su momento los trabajadores podrían llegar tarde a sus labores y la verdad que son situaciones que se salen de control en su momento para las personas que realmente viajan a la Ciudad Capital, tener la paciencia en caso de los automovilistas, no circular en contra de vía, bloquear intersecciones, que al final se genera mayor caos vehicular. Así que la recomendación es de seguir las instrucciones de los agentes de tránsito quienes están haciendo todo el esfuerzo posible para liberar la vía y de esa forma dejar totalmente habilitado el paso en ese sector. Gracias, Dalia, por haberte comunicado con nosotros esta mañana. Bien, no escuchaba entonces largas filas. Se están creando en el área de Villa Canales, el kilómetro 10.5, ahí es donde está este incidente, pero ya está afectando entonces a todo a su alrededor. 13 kilómetros dicen de atraso para ingresar a la Ciudad Capital. Así es que la recomendación es que si usted puede esperar, puede hablar con su empleador de que va a llegar un poco tarde, salga quizá mejor más tardecito porque así ya podría haberse alguna mejora en el tránsito en esta área. Así es que tome sus precauciones y salga con paciencia, por favor. Importante revisar también otras arterias, otras calles de nuestra ciudad. Julio, vamos contigo. Claro que sí, María René, es un gusto, es parte de las noticias el tránsito y es que definitivamente las condiciones climáticas afectan el paso de los ciudadanos hacia distintas partes de la ciudad y los ingresos a la ciudad es algo que a esta hora se ve más afectado. Veamos algunas cámaras, entonces iniciemos por el área de Misco. Aquí tenemos entonces imágenes del final de la calzada Roosevelt a esta hora. Este sería precisamente, como les menciono, uno de los ingresos también importantes. En esta parte vemos un tránsito fluido, pero sí sabemos que hay otros puntos donde se congestiona y es precisamente antes de ingresar al Boulevard Liberación donde la fluencia vehicular se hace presente y, pues como ya escuchamos a Dalia, también es uno de los puntos complicados a esta hora. Tenemos aquí, bueno, continuamos viendo la misma calzada Roosevelt. Esto es lo que les mencionábamos, precisamente los cuatro carriles que se dirigen hacia la parte central, hacia el obelisco más bien, son los que, bueno, Molino de las Flores tenemos acá. Ok, tenemos precisamente, como les mencionaba, los que se dirigen hacia el centro, la ciudad, hacia el área del Trébol, los que, pues están, como ustedes pueden ver, en una lista de espera. De hecho, hay dos carriles que se dirigen entonces en sentido contrario, que sería hacia el área de la ruta interamericana, que también, pues están siendo afectados porque únicamente son dos carriles de ida y los otros son los carriles en sentido contrario, habilitados a esta hora para poder facilitar el paso de los vehículos. Lo que estamos viendo en este momento, si no estoy mal, sería el puente, el caminero. Vamos a ver, ok. Ingreso, ah, ciudad San Cristóbal, ciudad San Cristóbal. Este ingreso, el desnivel, precisamente hacia la parte de las charcas y luego en esta parte que ingrese hacia la calzada Roosevelt o hacia la ruta interamericana, que son las dos salidas del área de Ciudad San Cristóbal, incluyendo también el Boulevard Sur, que en este día, pues, se ven afectadas por la cantidad de vehículos. Sabemos que algunos pilotos también transitan de forma más lenta, ¿no?, por tener precaución con las condiciones climáticas. Kilómetro 21, ruta al occidente, pues, por el momento tenemos información que en esta parte hay una...